Y yo les voy a hablar de vacunación contra el dengue, pues estos son mis conflictos de interés, yo soy investigador en las diferentes vacunas que actualmente se están desarrollando, realmente el contenido de esta presentación es de mi responsabilidad y no percibo ningún conflicto de interés real. Y yo pienso que es una conversación importante que debemos tener por dos motivos, primero por aspectos epidemiológicos, vivimos en Colombia, si bien en Bogotá no hay tanto dengue como en otras regiones del país, seguramente ustedes como médicos, pediatras, recibirán pacientes que estén expuestos a esto. Y segundo porque en este momento hay vacunas contra el dengue que están en unas etapas muy avanzadas de su desarrollo. En Colombia hay una que ya está licenciada y hay otra que está en conversaciones en el aspecto regulatorio y que probablemente en las próximas semanas vamos a tener noticias de si es aprobada o no para su uso. De modo que seguramente muchos de ustedes van a recibir preguntas de qué hacer, qué hacer al respecto, la deben recibir, en qué niños, en qué escenarios. Entonces esa es como la justificación de tener esta charla. Y bueno, como hablábamos, la importancia del dengue, yo pienso que a nivel mundial es una de las enfermedades tropicales más importantes. Vemos en Colombia que hay aproximadamente más de un millón, cerca de millón y medio de casos anualmente. Estos son datos o modelos que tienen en cuenta todos los aspectos geográficos, de clima, incluso aspectos sociales y eso es lo que estiman aproximadamente cerca de un millón de casos anuales en Colombia, teniendo en cuenta que hay un subreporte realmente muy importante. Y lo otro importante es que la carga de esta enfermedad está creciendo, está creciendo a nivel mundial y si vemos en esta gráfica en donde en el eje de las X está el tiempo y en la Y el número de casos de dengue, este ascenso y este crecimiento tan notorio se debe especialmente a lo que ocurre en las Américas que está en la Barra Azul. Entonces, pues es una enfermedad que a nosotros sin duda nos compete mucho entender y saber prevenir. En Colombia sabemos que ocurren brotes, bueno ocurren brotes en Colombia y en todos los lugares del mundo cada cierto tiempo. Estos son los últimos brotes en los últimos años y pues es clara la tendencia, cada tres años hemos tenido un brote, el último fue hace tres años, entonces es probable que si no este, quizá el próximo año ya podemos estar teniendo nuevamente problemas. Y lo que estamos viendo en este momento pues ya es un ascenso, esta es una curva de la semana pasada, es un ascenso en donde ya nos acercamos al límite superior de casos. Así que pues ya veremos si esto se traduce nuevamente en un brote, pero en caso de que sea debemos conocer qué herramientas tenemos disponibles o tendremos disponibles muy pronto para prevenirlo. Las vacunas contra el dengue que están actualmente en desarrollo o como les digo ya autorizadas son principalmente estas tres. La primera de las que voy a hablar es la, se llama TV003. La TV003 tiene una forma muy interesante en la que los quienes la diseñaron en el NIH, ahora actualmente en el Instituto Butantan la están trabajando. Ellos lo que hicieron fue que de cada uno de los cuatro serotipos del dengue le excluyen a través de mutagénesis una región que no es no traslacional de los cuatro serotipos, de modo que queda una vacuna que es tetravalente, que es viva, atenuada y que contiene los cuatro serotipos del virus. Esta es una gráfica, si la puedes poner más grande, no. Esta es una diapositiva un poco llena pero lo que, ahí está, gracias, lo que quería mostrarles simplemente era que los, los, a ver cómo es que señalo, lo que quería mostrar simplemente es que para los cuatro serotipos, serotipo 1, 2, 3 y 4, las diferentes concentraciones, las diferentes concentraciones que estaban en el, la, la, los diferentes candidatos, el 3 o el 5, sólo con una dosis, lograba una ceroconversión superior al 90% para los cuatro serotipos, quizá un poco más baja para el serotipo 2, pero, pero era sólo con una dosis, con base en eso los desarrolladores hicieron un estudio reto, un estudio reto es, esta, esta metodología en investigación clínica pues tan atractiva que acelera tan, de una forma muy, muy importante el desarrollo de vacunas o de medicamentos en donde a personas sanas, a voluntarios sanos, se les invita, obviamente con toda la transparencia ética, a ser infectados, a ser infectados por el, por el virus, entonces lo que hicieron ellos fue de una forma aleatorizada, doble ciega, controlada con placebo, se les administró el candidato vacunal, se les administró el candidato, se les administró el candidato vacunal versus placebo y seis meses después se les infectó con el dengue, con el serotipo 2, un reto subcutáneo con el serotipo 2, entonces esto permite avanzar el desarrollo de esta vacuna, identificar qué candidatos son y qué candidatos no son atractivos y lo que se veía es que ninguno de los que recibieron, habían recibido la vacuna, desarrollaron viremia, fiebre, cefalea en una proporción muy pequeña de casos en comparación con todos los que habían desarrollado, los que habían recibido placebo, entonces con base en eso se avanza ya un estudio fase 2 controlado con más participantes, 250 personas que eran algunos de ellos dengue naif, es decir, no habían tenido dengue y otros que ya habían tenido dengue en el pasado y recibían una dosis de esta vacuna candidata, una dosis de placebo y de nuevo los datos de inmunogenicidad de cero conversión son altos para los cuatro serotipos de dengue, son altos y sin duda muy superiores a placebo, así que desde el punto de vista de inmunogenicidad unos datos muy atractivos y de seguridad la diapositiva está muy llena sólo para mostrarles que las reacciones adversas solicitadas eran realmente bajas, cerca del 10-12% para todas las solicitadas locales o sistémicas, pero llamaba la atención que los pacientes que hacían rash, que los pacientes que desarrollaban brote, la mayoría de ellos hacían respuesta tetravalente, de modo que pareciera haber ahí alguna señal de inmunogenicidad, alguna señal de respuesta asociada con ese dato de reactogenicidad y estamos pendiente entonces de los ensayos fase 3, este es el ensayo clínico que se está desarrollando ahora en Brasil para ver pues ya con un número de un ensayo clínico grande de cerca de 30 mil participantes los datos de eficacia específicamente. Esa es la vacuna entonces que está desarrollando Butantan, actualmente MSD está, es partner y en el desarrollo de esta vacuna y bueno quedamos muy pendientes de lo que vayan a mostrar esos datos del ensayo fase 3. La vacuna CYDTB es la vacuna de Sanofi, Sanofi Pasteur es una vacuna que es la más desarrollada, la más avanzada hasta este momento, está licenciada en Colombia, en Vima ya la licenció y la forma en la que se desarrolla la vacuna pues es muy ingeniosa y utiliza el hecho de que la columna vertebral de la fiebre amarilla es el misma, la misma columna vertebral que el virus del dengue, entonces lo que hicieron en Sanofi fue cambiar esos genes de la premembrana y de la envoltura de la fiebre amarilla por los genes de la premembrana y envoltura del dengue para tener de este modo una vacuna tetravalente, los cuatro serotipos están presentes y que es genéticamente estable y no revierte mutaciones de atenuación, no se transmite por vectores, etcétera. Esta es una diapositiva que resume los múltiples datos de los ensayos clínicos fase 3, ensayos clínicos hechos en el Asia y hechos en América, en Colombia también, en donde muestran ellos que la seroprotección o la eficacia en general, es decir, vacuna versus placebo, se reducía o se protegía en un 66% contra cualquier serotipo, los datos son muy favorables sobre todo para serotipo 3 y 4, quizá un poco más bajo para serotipo 2, pero lo más importante es la protección tan elevada contra dengue grave y la protección también muy elevada contra casos hospitalizados. Eso es lo que ocurría, esa gráfica anterior, esto es lo que ocurre en los primeros dos años después de recibir la vacuna. Si se hace ese seguimiento, estos son los datos que vamos a tener y esta es la protección que vamos a tener si se vacuna a una persona. ¿Y qué pasa a largo tiempo? En pacientes mayores, en personas mayores de nueve años, si se siguen estas personas a largo plazo, pues esto es lo que vamos a tener. Entonces tenemos la tasa de incidencia anual, los diferentes años, en azul están los que recibieron vacuna, en café los que recibieron el grupo control. Concentrémonos en los datos acumulados de estos cinco años, entonces si tú le pones una vacuna a una persona, en cinco años vas a prevenir y esto es prevención contra hospitalización de cualquier severidad, pero prevención contra hospitalización vamos a prevenir cerca de un 60% de hospitalizaciones en cinco años. Entonces hay una perspectiva muy interesante. Sin embargo, llamaba la atención que cuando se evalúa si la persona es seropositiva, si ha tenido dengue en el pasado o no, los resultados son diferentes. Si la persona ha tenido dengue en el pasado, la protección en los diferentes estudios es alta y esto es protección contra hospitalización, 74%. Sin embargo, si la persona no ha tenido dengue, un cero negativo, por ejemplo, quizá muchos de ustedes que viven en Bogotá, la protección es más baja e incluso cruza el cero. Y eso obliga a la OMS a decir, pues los datos están muy interesantes, esto es en el 2016, pero necesitamos entender mejor qué pasa con el riesgo-beneficio, sobre todo en aquellos individuos cero negativos. Entonces ese fue el siguiente trabajo. Con base en los estudios se llegué de 14 y 15 tenían algunas muestras y se hicieron algunos modelos estadísticos para poder prevecir el ceroestado basal y encontrar entonces estos resultados. Estos son riesgos de hospitalización de dengue en participantes de 9 a 16 años en el seguimiento a cinco plazos, a cinco años, según el ceroestado basal. Y miren qué, lo que lo que hemos mostrado. El riesgo de hospitalización es de 0.2, es decir, 80% de protección contra hospitalización en cero positivos. Y para dengue severo aún más alta, protección de 84% en cero positivos. Pero en cero negativos, miren que la hospitalización y el dengue severo aumentaba. Es mayor, es 1.4 veces mayor la hospitalización y 2.4 veces mayor riesgo de dengue severo en los cero negativos. Ahora, importante también tener en cuenta que ese riesgo tiende a desaparecer a medida que la edad aumenta. Entonces, sabemos que si eres cero negativo y te vacunas contra dengue, puedes tener un mayor riesgo de hospitalización y dengue severo. Ese riesgo disminuye con la edad. Eso es lo que muestra esta gráfica. Entonces, en las personas de 2 a 5 años, el riesgo es mayor, casi 2.0, más de 2 veces mayor a si no recibes la vacuna. Pero ese riesgo empieza a bajar a medida que tu edad aumenta. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre con esta vacuna? ¿Cuál es la situación en la vida real? La situación en la vida real es lo que vemos en esta gráfica. Esto en la línea azul es lo que ocurre en un paciente que recibe control o vacuna si es cero negativo. Entonces, si es cero negativo, el riesgo de hospitalización va a ser mayor en esta de la línea punteada, que es el que recibió la vacuna. Pero en una población real, pues hay también sujetos cero positivos, más sujetos cero positivos que cero negativos. Y en ellos, este balance va a ser, o esta diferencia entre las dos líneas, esta amplitud entre las dos líneas va a ser mayor que en los cero negativos y va a ser favoreciendo a los cero positivos. En otras palabras, si tenemos un modelo en donde hay un 70% de cero prevalencia, ¿vamos a estar induciendo algunos casos de hospitalización y de dengue grave? En los cero negativos, sí, lo vamos a hacer. Si vacunamos aquí a este auditorio en donde el 70% de nosotros somos cero positivos, vamos a inducir algunos casos, pero vamos a proteger muchos más. Y si este auditorio ya no es el 70% de cero prevalencia, sino el 80%, pues el balance va a ser mucho más favorable y a medida que aumente la cero prevalencia, la relación va a ser cada vez mejor. Si vacunamos un millón de personas de 9 a 16 años en un área de 80% de cero positividad y los seguimos por cinco años, vamos a estar induciendo algunas hospitalizaciones y casos severos, pero el resultado, el balance total de vacunar a ese millón de personas va a ser prevenir miles de hospitalizaciones y miles de casos severos. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en Colombia en el ensayo clínico, cuando nos concentramos exclusivamente en nuestra área, vemos que primero el 91% de las personas en este ensayo clínico eran cero positivos y por lo tanto los resultados fueron muy favorables. En el seguimiento a seis años, la hospitalización por dengue se redujo casi en un 83% y dengue severo en un 85%, pero claro, esto se basa en que el 92% de la población era cero positiva en ese ensayo clínico. Con esta vacuna surgen otras dos o tres preguntas importantes que quisimos responder recientemente. Una de ellas es qué pasa con los esquemas más simples. En este momento, la forma en la que está autorizada esa vacuna son tres dosis, cero, seis y doce meses subcutánea. Entonces, al ser tres dosis separadas por seis meses cada una, pues se genera una preocupación de baja adherencia. Entonces, quisimos ver si reducíamos los esquemas a dos dosis solamente y esto fue lo que encontramos. Aquí está… no, si quieres déjala normal, yo me encargo, tranquilo. Ya, entonces aquí lo que tenemos, concentrémonos en esta columna, esta es una razón de tasas, de modo que si, para los diferentes serotipos, si el intervalo de confianza cruza el… si no cruza el 1, quiere decir que no hay ninguna diferencia entre poner dos o tres dosis. Y esto ocurre, lo evaluamos 28 días después de la última inyección y un año después de la última inyección y vean que para dos o tres dosis los títulos geométricos de anticuerpos son muy similar, la razón es muy similar, es casi una para los cuatro serotipos. En conclusión de esto, ¿qué decimos? Dos o tres dosis tienen una inmunogenicidad muy similar, dan títulos geométricos de anticuerpos muy similares. Si usted lo mide, un mes después de ponerse las dos o tres dosis o un año después de ponerse las dos o tres dosis. Y la siguiente pregunta, entonces eso era dos versus tres. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si necesitamos un booster? ¿Será de alguna utilidad darles un booster a estas personas? Y la forma de interpretar la gráfica o la tabla es similar. Si esta tasa tiene el intervalo de confianza menor a uno, como lo que ocurre para serotipo uno y para serotipo cuatro, quiere decir que el booster no tiene ninguna utilidad. Y eso es lo que vimos para el serotipo uno y cuatro al año, un año después de la última dosis y dos años después de la última dosis. En conclusión, de todos estos dos estudios que están publicados en el Lancetest, dos dosis es similar a tres dosis y el booster realmente no tiene, no aumenta inmunogenicidad de una forma significativa. Y finalmente, con base en todo esto, entonces, ¿cuál es la posición de la OMS? Ellos dicen, de este documento que es realmente muy extenso, yo pienso que los mensajes más importantes son, el número de casos severos que se previenen en los seropositivos es sustancialmente mayor que el exceso inducido en los seronegativos y este exceso en los seronegativos tiende a desaparecer con el tiempo. Miren, esto es lo que vemos en la fase activa, que son los dos primeros años de la investigación. Ahí no aparece el riesgo. A medida que aumenta el tiempo después de la vacuna, es ahí donde aparece el riesgo. Es decir, si nos vacunamos en este momento y somos seronegativos, vamos a estar, no vamos a, si somos seronegativos, no vamos a tener mucha protección el primer año, vamos a tener un aumento de riesgo en el segundo año de hospitalización, pero después este riesgo tiende a desaparecer. Entonces el riesgo es sólo temporal, pero existe. Y la conclusión general es que tiene un papel muy potencial, muy interesante desde el punto de vista de salud pública, teniendo en cuenta que en este momento no existen otras soluciones alternativas para este problema. Y lo que se debe hacer es considerar la introducción, que fue lo que se hizo en Colombia y en muchos otros países, si se puede minimizar el riesgo en los seronegativos. ¿Cómo minimizamos el riesgo en los seronegativos? Hay dos estrategias. Una estrategia que es la preferida y es en la que nos vamos a concentrar, que es entonces evaluando, haciendo un tamizaje prevacunación. Es decir, si vamos a vacunar a nosotros, 100 personas que estamos aquí, lo podemos hacer si cada uno de nosotros demostramos que somos seropositivos. Y esto es una gran limitación porque en sitios donde circula el dengue, también circula zika, chikungunya, fiebre amarilla, vacuna de fiebre amarilla, y esto puede generar falsos positivos en los test serológicos. Entonces, ahí es donde está la gran dificultad de esta vacuna. Muy buenos resultados en seropositivos y estamos pendientes de que encontrar un test rápido, que se pueda hacer ahí en el momento en el que te van a aplicar la vacuna, que tenga un resultado inmediato y que sea muy específica, que no vayan falsos positivos, que no cruce con zika o con otros flavivirus y que nos dé la posibilidad de vacunarnos inmediatamente. Esto tiene la otra dificultad. Si ustedes han visto todo lo que se ha invertido y todo lo que hemos sufrido para tener tasas vacunales altas en las diferentes, incluyendo COVID, que no necesita ningún test serológico previo, pues claro que esto va a representar entonces un reto bastante grande. Y hablemos entonces de TAC-003, el último candidato vacunal. TAC-003 es una vacuna diseñada por el laboratorio Takeda. Es una vacuna que utiliza, o la forma en la que se diseña es que, de nuevo, el gen de la premembrana y de la envoltura del serotipo 2, utiliza como columna vertebral el serotipo 2, y esos genes los reemplaza por los genes de la premembrana y de la envoltura de los serotipos 1, 3 y 4. Entonces, la columna vertebral es el serotipo 2, pero genera inmunidad contra los otros 3, contra los 4 serotipos. Este es el ensayo, o los resultados del ensayo fase 3, aleatorizado por un placebo. Aquí van a ver algunos autores que quizá les sean familiares, el doctor Pío, el doctor Xavier, 20 mil participantes a nivel mundial, eran niños y adolescentes de 4 a 16 años, dos dosis subcutáneas separadas por tres meses, y la vigilancia de estos ensayos es difícil, es un reto muy grande para los investigadores, porque tenemos que hacer, ante cualquier enfermedad febril, ya sea por una infección urinaria, ya sea por cualquier causa, hacer PCR para dengue. Entonces, no podemos perder ninguna enfermedad febril en estos 20 mil participantes en un seguimiento por cinco o seis años. Cada semana o cada dos semanas tenemos que estar contactando a estos sujetos, y si ha tenido fiebre, tenemos que tomarles muestras para dengue. Digamos que eso es como para entrar en el contexto de realmente lo riguroso en el que se hizo este ensayo clínico, pero los resultados son favorables, son realmente muy, muy positivos. 80% de protección de eficacia vacunal contra dengue virológicamente confirmado, si se recuerdan, el candidato previo al que hablamos era 66%, aquí tenemos unos datos de nuevo, son estudios diferentes, metodologías diferentes, pero un resultado muy favorable, y vemos entonces, por obvias razones, el interés grande, qué pasa en seropositivos y en seronegativos, y vemos que aquí no hay diferencia, una diferencia muy, muy pequeña, no significativa, en los seronegativos, 75%. Para los cuatro serotipos, contra serotipo 2, 97%, pues ya vimos que la columna vertebral es el serotipo 2, por lo tanto es predecible que la inmunidad sea más alta, para diferentes, para todos los grupos de edades, incluidos en el estudio, y cuando nos concentramos en los desenlaces, que desde el punto de salud pública más nos interesan, que es hospitalización, carga, dengue severo, vemos una protección muy alta, 97% en seropositivos y seronegativos contra hospitalización. Algunos datos de seguridad, muy rápidamente, simplemente para mostrar eventos adversos raros y muy similares a placebo, y reacciones solicitadas locales, si en un 25% nada, ningún hallazgo o ninguna señal de preocupación. La siguiente pregunta es, bueno, los datos iniciales a corto plazo, en el ensayo del New England que les acabo de mostrar, son muy favorables, pero qué ocurre con el tiempo, qué pasa con esa inmunidad a través que pasa en los años. Entonces, el año pasado lo publicamos, lo que ocurría en el año 2, en el seguimiento al año 2. Entonces, vemos que, en general, en los dos primeros años, teniendo en cuenta año 1 y año 2, seguimos viendo una eficacia vacunal alta, el 72% y una altísima protección, 90% en seropositivos y seronegativos, magníficos resultados, pero sí vemos que hay un cambio pequeño en la inmunogenicidad, perdón, en la eficacia entre el año 1 del 80% al año 2 de un 66%. Y cuando miramos ya al año 3, vemos que la señal sigue siendo real, ya en el año 3, sólo lo que ocurre en el año 3, la eficacia es del 62%, de nuevo, hospitalización, alta protección, de nuevo, seropositivos y seronegativos, alta protección, pero cuando comparamos año 1, 80%, año 2, 66% y año 3, es un poco más baja, 47, 45%, y esto es válido tanto para los seropositivos, seronegativos, y llama la atención también, y tenemos que estar muy atentos, de lo que ocurre con el serotipo 3. El serotipo 3, en estos estudios, las hospitalizaciones y los casos provienen de otro país, de Sri Lanka, de modo que es un fenómeno como muy aislado y difícil de generalizar, pero es importante estar pendiente, los casos en las Américas de serotipo 3 durante este seguimiento fueron bajos, pero sin duda pues es algo a lo que le estamos poniendo atención, y ahora vamos a analizar luego ya en los próximos meses, los datos ya de seguimiento a 5 años, y en este momento se está haciendo a nivel mundial, en Panamá, en Colombia, nosotros en el CEIP, y en muchos otros países, el efecto del booster, ¿qué pasa con este cambio en la inmunogenicidad, perdón, con este cambio en la eficacia, si se pone un booster a los 5 años, teniendo la hipótesis de que nuevamente va a subir inmunogenicidad, y vuelve la alta eficacia que habíamos visto al principio. Entonces, estas son las conclusiones de esta presentación, tenemos una alta carga de enfermedad, tres vacunas vivas atenuadas tetravalentes, la que hablamos inicialmente, que ahora MSD está colaborando, son muy bonitos datos de inmunogenicidad y seguridad, tenemos pendiente los datos de eficacia, la vacuna de Invaxia de Sanofi Pasteur, nos da una alta protección, dos dosis sin booster, pero hay un riesgo en los cero negativos, y necesitamos entonces desarrollar esta prueba rápida, que sea muy específica, y la vacuna de Taqueda, alta protección en cualquier tipo de huésped, contra hospitalización, contra dengue grave, pero hay una disminución de la eficacia con el tiempo, importante recordar algo, puede que disminuya la eficacia con el tiempo, pero sigue siendo eficaz, sigue siendo eficaz cerca del 50%, sigue siendo eficaz en cero positivos, en cero negativos, y sigue siendo eficaz sin ningún riesgo de seguridad importante. Yo creo que para este auditorio, para nosotros en Colombia, el mensaje que yo les quiero, el principal mensaje es que, tenemos o tendremos muy pronto estas vacunas licenciadas, y las tenemos que aprovechar, porque la carga de dengue, no sé qué tanto la sientan ustedes en Bogotá, pero en diferentes ciudades del país y del mundo, cuando empiezan estos brotes de dengue, realmente es muy, muy, es un caos, las unidades de cuidado intensivo se colapsan, los niños que ingresan por apendicitis, por peritonitis, no hay cupo, porque están llenas todas estas camas, atendiendo a niños con dengue, entonces, pues esta sin duda es una herramienta que tenemos que aprovechar, no quitarle el ojo al mosquito, el control vectorial sigue siendo fundamental, las vacunas son simplemente una, una, un arma complementaria, pero pronto tendremos estas vacunas para, para utilizarlas. Muchas gracias por su atención.